Oh, yeah, yeah, Alexi, now, let's go. Yo quiero tu amor, como el sol yo quiero brindarte mi corazón. Con las manos al cielo, nos piden en el suelo, y toda la gente sienta lo que yo siento. Con las manos al cielo, nos piden en el suelo, y toda la gente sienta lo que yo siento. Con las manos al cielo, me tenga con tus amigos, porque yo quiero estar contigo. Se quedan los juntos disfrutando de nuestro camino, quiero ver esas manos al cielo, quiero verte cantando.